Información Sol. Estamos acá en San Martín y 25 de mayo porque en esta esquina se espera que se monte el escenario para hacer esta obra que consiste en pesero y viviente, que recién mencionaban las chicas, la organizadora de una Navidad diferente que se va a realizar esta noche a las 21 horas. Estamos con el grupo Nace Hoy para comentarnos de qué se trata este pesero y viviente que se va a montar por primera vez en forma conjunta con una Navidad diferente. Hola, buen día. Bien, este pesero viviente nace con un grupo de jóvenes por ahí inquietados un poco por la realidad. Queríamos buscar transmitir un mensaje a través del arte. Entonces, entre ida y vuelta, viendo qué podíamos hacer, surgió la posibilidad de hacer esta acción que el monseñor Carlos Sánchez nos fue acompañando también en el proceso para que sepamos por ahí cómo encauzarla. Y bueno, hoy por hoy, ya en el día que se va a realizar, es una obra donde los protagonistas van a ser las personas en situación de calle que asisten al merendero un pedacito de cielo. ¿Dónde funciona el merendero? En la catedral, los días domingos y los días martes. Así que bueno, nos vino el pelo también porque el merendero es una acción que están haciendo los chicos de un mundo diferente y nos vino el pelo, digamos, porque era un lugar donde se concentraba esta gente y teníamos como la posibilidad de juntarlos y poder hacerlos ensayar, enseñarles la obra, digamos, los diálogos. En el medio también tenemos algunas canciones. Así que bueno, ese fue un poco el motivo, digamos, de esta obra. Estamos también con Lourdes, otro miembro del grupo. ¿Qué fue lo que los movió o cómo viste también la participación de los protagonistas de esta obra? Bueno, buen día. A nosotros nos movió en primer lugar, como decía Jorge, esta necesidad de transmitir un mensaje, que el mensaje, como también decía Dayana hace un rato, es el de significar esta fiesta de la Navidad y que no sea solo el consumo o las compras, sino que también nos detengamos a ver, bueno, cuáles son los motivos para seguir teniendo esperanza por ahí en medio de tanto caos. Y las personas que están participando, que son ocho personas que están en situación de calle, están muy entusiasmados. La verdad que ha sido un trabajo de varios meses en las que, bueno, ellos han ido ensayando junto con nosotros, nos hemos involucrado mucho y ellos tienen muchas ganas de mostrar todo lo que son capaces de hacer sobre el escenario. Notaste mucho talento y entusiasmo. Sí, la verdad que, bueno, el arte es un modo de expresar sentimientos o habilidades que por ahí nos salen de otra manera a través de la actuación. Y son personas que nosotros, nosotros y todo lo que nos está mirando de su casa, nos encontramos en la cotidianeidad porque están en las calles de Tucumán y quizá no nos hubiésemos imaginado, bueno, que serían grandes actores y los verdaderos protagonistas de esta noche que, bueno, que nos convoca a todos con un gran motivo que es festejar la vida y un mensaje de esperanza, sobre todo. Ya que ellos son los protagonistas, ¿qué es lo que contás? ¿Qué es lo que les cuentan sobre todo estas personas que están viviendo en situación de calle? Bueno, ellos están, bueno, como muy orgullosos de lo que están por hacer. Hemos escuchado a lo largo de estos meses muchas historias difíciles, de mucho dolor, dificultad, de problemáticas propias que ocurren en la calle, pero a nosotros nos motiva mucho porque, aunque estén en esta situación, tienen muchas ganas de salir adelante, tienen quizá mucha más esperanza que cualquiera de nosotros y tienen la necesidad de decir, bueno, estamos en una situación complicada, pero somos capaces de dar más allá de nuestras circunstancias. Por último, les falta un bebé, un bebé que actúe. Sí, así es. Por ahora tenemos el bebote, muñeco, así que, bueno, estamos viendo si hay algún bebé que se anime, que no sea tan grande, pero que se anime a cumplir con el semejante papel del niño Dios. Muchísimas gracias. Hablamos con Jorge y con Lourdes, ellos son del grupo NACEO que trabajan en conjunto con una Navidad diferente y van a montar este pesero de viviente hoy a la noche, a las 21. Ya se van a montar todas las mesas y el escenario para esta noche en vísperas, Nochebuena y de la Navidad. Buena iniciativa, excelente ahí. Le falta solamente el Niñito Jesús, encontrar un bebito que pueda actuar ahí. Estaban haciendo recién el llamado. ¿Cómo está el centro, Sol? ¿Cómo pueden hacer para comunicarse si hay un bebé disponible? Capaz que alguien quiere, ¿no? Bueno, se tendrán que contactar ahí con los chicos, me imagino. Bueno, lo buscan. Nosotros vamos a tener acá el teléfono en producción, si alguien quiere y si quiere sumar esta iniciativa. Al número que aparece en pantalla pueden escribir. Claro, ahí está Sol. Mirá, preguntábamos Sol cómo hacen para contactarse con los chicos, si hay alguien que está viendo en estos momentos el programa y puede... ¿Donar su bebé? ¿Quieres o no? ¿Quieres sumarse y actuar con su bebé? Claro. Claro. Bueno, ahí le preguntamos a los chicos cómo pueden contactarnos para donar un bebé y si quiere sumarse también. Bueno, si alguien quiere contactarnos por el tema del bebé o por cualquier otra cosa también, estamos en Instagram como arroba nacehoy. Así que cualquier cosa nos escriben por ahí, nosotros estamos atentos y les contestamos. Dale, genial. Ahí están. Para cualquiera que se quiera sumar, no solamente bebé, dar una forma a la participación. Nacehoy, entonces. Grupo Nacehoy. Bueno. Y te cuento, Caro, que me preguntaste recién cómo está el movimiento acá alrededor. Estaba notando un poco, quizás un poco menos de movimiento a esta hora, pero el caudal y la cantidad de gente que está transitando es muchísima. Sí, estamos viendo. Sobre todo a pesar del horario, la mañana. Exactamente en este momento ven las vallas que recuerdan a las 3 de la tarde, se va a cortar la calle 25 de mayo para este evento que se ha realizado la noche. Pero bueno, parece que hay muchas personas con varias bolsas cargando que vienen a hacer algunas compras, seguramente las compras a último momento. Seguro. Exactamente. Bueno, Sol, muchísimas gracias. Nos despedimos de vos, después seguimos ahora en un ratito con la Gaceta Central. Así que...